Hola amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, yo estoy muy contento porque hoy me encuentro con un gran artista, con Manuel Morales, y pues los invitamos a su galería, a que vengan a su trabajo, y también pues a que vengan a conocer todas sus pinturas, y también pues a que le compren estas pinturas, estas obras de arte, porque de verdad valen mucho la pena. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerte por aquí, platícanos un poquito de ti. Bueno, pues yo inicié hace unos, que serán unos 15 años, en la ciudad de Puebla, he aprendido a la vieja escuela, como se hacía antes, he ido pasando de un taller de algún pintor a otro, a otro, a otro, y he ido aprendiendo diferentes técnicas, ¿no? Sin embargo, nunca me ha gustado encasillarme ni en ningún tema, ni en ninguna técnica, aunque lo que más manejo es el óleo. Además del óleo, ¿qué otras técnicas manejas? Porque luego muchas veces escuchamos hablar de técnicas y piensan, no, pues es Van Gogh o Picasso, o sea, eso es algo distinto. Sí, no, bueno, o sea, es que mira, dentro de las técnicas podríamos llamar al óleo, a la acuarela, a los lápices de color, ¿no? Como técnicas de expresión dentro de la pintura. Pero aún dentro del óleo podría yo pintar con diferentes otras técnicas, por así decirlo, ¿no? Pero sí, este, empieza uno, empecé con la acuarela, con los lápices de color, y los acrílicos, pero lo que más me gusta, quizá por su plasticidad, es precisamente el óleo. Bueno, pláticanos, ¿de dónde te surge la inquietud o el interés de aprender a pintar, o de la pintura? Pues ahora sí que suena cliché, pero ya lo traía yo desde pequeño, yo veía a mi abuela pintar, y este, a mí se me antojaba mucho pintar, y yo dije un día ya, voy a empezar, voy a hacerlo. Y un día tuve un sueño, un sueño medio loco, soñé una piñata flotando en el bosque, y dije, ese día que voy, que corro, que compro un caballete, óleos, el bastidor, y empecé a pintarlo, ¿no? Y esa fue mi primera pintura, y ya de ahí para el real, o sea, pues ya me seguí. ¿Te seguiste? Eso fue hace 15 años. Eso fue, yo creo que hace un poco mucho más, ¿eh? Pero fue como que mi primer cuadro, y por ahí se quedó, y este, empecé autodidacta, o sea, yo cuando digo 15 años, es cuando ya empiezo un poquito más en forma, ¿no? ¿Visitando diferentes maestros, escuelas? Por ejemplo, primero un poco, este, autodidacta, luego conocí a algún pintor, me dio unas cuantas clases, pasé a otro, pero mira, en realidad lo que, lo que te enseñan los maestros es nada más ahora sí que la técnica, por así decirlo, cómo, cómo tomar el pincel, cómo pintar y todo eso, pero lo que en realidad vas aprendiendo, se va haciendo con la práctica, ¿no? Y con mucho conocimiento, porque hay que saberlo, o sea, hay que meterse a estudiar teoría del color, o sea, yo también igual pasé año y medio estudiando pura figura humana, o sea, metiéndose a anatomía, músculos, huesos, todo eso. Este paisaje, pues es lo mismo, hay que conocer la perspectiva aérea, o sea, cómo el color se agriza o se vuelve azulado hacia las lejanías, en fin. Hay mucho, mucho conocimiento, ¿no? Nada más es, este, tomar los cromos como, como le hacen y empezar a pintar, ¿no? O sea, se aprende copiando, pero definitivamente también, este, se hace escuela copiando, pero ya tienes que empezar a hacer tú tus sketches, tus bocetos, y empezar a plasmar lo que tú quieres, ¿no? Cada pintor desarrolla su propio estilo, me imagino. Es correcto, cada, o llevan una cierta escuela, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, yo aprendí con un pintor que, este, maneja puros bodegones, puros bodegones, y ese podría decirse que ese es su estilo, ¿no? Sin embargo, este, si pones a otro pintor a dibujar una figura humana, quizá no lo resuelva, porque se ha vuelto puro bodegón o puro paisaje, ¿no? Entonces, hay que manejar de todo, yo por eso, te repito, no me he querido encasillar en un solo tema. Te pinto paisaje, figura humana, bodegón, o sea, creo que ahora lo último que hago es bodegón, pero este, sí un poco de todo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para pintar? Yo creo que lo más difícil es cuando quieres hacer un, un abstracto, o sea, desde la idea de cómo empezar, o sea, porque lo más, podría parecer difícil copiar algo, sin embargo, realmente lo más difícil es la creación, ¿no? Wow, y plácticanos ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Este cuadro qué representa? Bueno, en realidad me agarraron, este, como restaurando un cuadro viejo que por ahí tenía, y lo estoy queriendo arreglar. Es una imagen simplemente, tiene un poco de sexo y de violencia, ¿no? Quiere decir un poquito los tiempos actuales. ¿Y dónde está tu galería? ¿Dónde se ubica? Y tus cuadros, ¿qué precios tienen? Desde el más barato hasta el más caro. Mira, la galería está ubicada en Plaza Finanzas, al norte de la ciudad, a un lado del parque ecológico, no tengo ahorita la dirección exacta, pero es la 24 Sur, ¿no? Aquí donde está Agua de Puebla. Donde está Agua de Puebla, precisamente. Y este, y bueno, pues tengo cuadros muy, muy económicos en realidad, porque creo que el arte no debe de ser tan caro, o sea, el arte se ha vuelto muy elitista, y lo encuentras en galerías, ¿no? Y tiene precios exorbitantes, hacen a un pintor, lo hacen artista, lo inflan. Lo engrandecen. Lo engrandecen, le meten mucho dinero a revistas, cosas así, inflan los precios, los galeristas en realidad, y este, y terminan quedando muy, muy, este, fuera del alcance del público. Entonces yo acá lo que tengo es cuadros muy económicos, creo que el más caro es este, que lo tengo en 9 mil pesos, y tengo los demás como 2 mil 500, algo así. Apenas aperturamos y este, y vendí, y vendí dos o tres cuadros, nos fue bien, gracias a los precios accesibles, ¿no? Porque si no, no hubieran comprado nada. Pues aquí, así lo tienen, aquí lo tienen amigos, vengan a la galería de Manuel Morales, en la 24 Sur 501, local 62, en Plaza Finanzas, de verdad, vale mucho la pena su trabajo, vengan a verlo, visítenlo, enamórense de su trabajo, y por qué no, pues también, que te contraten unas clases. Por supuesto, damos clases, este, como debería de ser, dos meses de dibujo, dos meses de teoría del color, y dos meses ya para empezar a pintar, ya sea al óleo, o al acrílico, o a lo que quieran, pasando por los lápices de color, y acuarela, y todo eso, ¿no? Pero sí tenemos cursos, y vamos a estar aquí con muchas sorpresas, vamos a también a integrar otros artistas, y vamos a manejar un poquito ya como, como unas exposiciones. Ahí está, amigos, exposiciones, galería, clases, aquí van a encontrar de todo, dense una vuelta, por favor, y pues los esperamos, ¿verdad, Manuel? Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Estamos para recibirles.